¡Suscríbete al canal! Bueno, no voy a decir mucho porque me muero de hambre, pero obviamente siempre tenemos que comer, así que estamos en el lunch. ¡Uy, ahí viene otro robotito! ¡Qué hermoso! Bueno, de ahí les muestro qué cosa estamos comiendo. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh! Cuánto el robotito está viniendo para que limpiemos. Pero todavía no acabamos de comer, ni siquiera empezamos. A ver, tenemos ensalada de pasta, tenemos aquí como un choclito americano, papitas ancochadas, frijoles, huevo revuelto, papitas fritas, por aquí los postres, pan, que es un poquito dulce, croissant, quequitos, mermelada, mantequilla, tortita por ahí, y por ahí algo parecido. Ah, juguito de naranja, y acá, cappuccino. Vamos a ver si nos entra todo y si nos sobra. ¿Qué acabas de descubrir? Acabo de descubrir que, ok, no me juzguen por echarle mermelada de croissant, ¿ok? Para mí eso es más. Es verdad, es verdad. Ya, pero no sabía cómo abrir esto y di una puntita ahí así. Así. Entonces, la plaste de casualidad, comenzó a salir, mermelada. ¡Wow! ¡Cuánta tecnología! No te ensucia, no necesitas usar un cubierto. Bueno, seguimos comiendo porque, como ven, aquí ya se tragó todo. Me falta a mí un poco, me falta, me falta. Está rica suda, por cierto. Voy a ir persiguiendo al gatito para ponerle mi vaso sucio. Y ya, lo dejan ahí. Y listo. Ya nos vamos. Adivinen, adivinen quién es casi pirata en el vuelo por irse a comprar cositas de cacao. Todo por el unboxing en el canal, luego van a verlo. No sé cuándo, porque son muchas cosas. Pero ya lo van a ver. Vale, pues somos las últimas en entrar al avión. ¿Qué falta? Nunca hagan eso, gente. Siempre tienen que llegar temprano, ¿ok? Creo que luego tengo que hacer un video de todas las lecciones aprendidas. Pero bueno. Ya los veo cuando estés sentadas en el avión. Bueno, bueno. Adivinen quién no va a descansar en este vuelo. Así es yo, porque tengo mucho por evitarlo. Bueno, bueno. Nos tocó hablar, así que no hay mucho por evitarlo, siento. Igual, en la ida ya vieron suficiente, así que... Nada, voy a ponerme a editar los videos. Porque si no, nunca los van a poder ver. Ahí los veo luego. Bueno, no pude editar nada, porque al parecer estamos pasando por turbulencias. Por eso es que ponen ese simbolito de... Agárrense. Sí, pero no pasa nada. Simplemente que se puede mover el avión y luego te caes cuando si es que estás caminando, tipo, yendo por el baño o algo así. Pero no pasa nada. Solo por si acaso se abraba el laptop, por si se mueve mucho y luego está así. Pero no creo. Bueno, conste que yo quería trabajar. Conste que yo quería editar mi video, ¿ok? Acá tengo un testigo de que yo estaba por editar mi video. Sí o no, confío. Ya. Ahora hay bebitas llorando, bueno. Pero de nada, yo estaba aquí tranquila con mi laptop. Y nos traen la comida, pues. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué quito? Ricaso. No sé qué es esto. B-L-M-L. Supuestamente hemos pedido platos especiales y no me acuerdo, la verdad. B-L. Plátano. Cubiertos. Puito de naranja. Esto. Pan. Pancito con chimichurri, al parecer. Mantequilla. Sprite. Fruta. ¿Qué es esto? Una ensalada. Más cubiertos. Y esto es B-L-U-V-L. No sé qué será. Bueno, a ver, a ver. Te lo abran, te lo abran. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lasaña? No. No, es como un pie. Bueno, ya eso fue eso. Y ahora qué? Puré. Parece salsa de champiñones. Es salsa de champiñones. Con espárragos, papitas, verduritas. Muy bien, muy bien. Vale, comeremos. Gracias, adiós. Más comida. Chicken bulgogi rice bowl. Excelente porque justo no soy mucho de carne, pero este es de pollo. Excelente. Y platanito. Y viene ahorita de más comida todavía. What? Miren. Y sabe a chaufa. Excelente. Oli de nuevo. Ha llegado el mejor momento del día. Cuando te traen la comida. Tenemos aquí la comida de dieta blanda. Bueno, esto de aquí es agua de la isla Jeju. Júbito de naranja. Que está más naranja de lo normal. Plátano. Quequito. Supongo que eso es considerable, señor. No, pero es la noche. Está confundida. Ya no sé qué día ni qué hora es, ok. Yogurt. Danone. Espero que sea yogur. Sí, sí es yogur. Ah, sí sí es yogur. ¿Qué más que tenemos por aquí? Esta es la versión vegetariana. También agüita, yeju, frutita. Y verduras, lechuga y tal. Y otra encelada. Y qué? Papitas. Papotas. Bueno, papotas. Y su hamburguesa. Es una hamburguesa vegetariana, entonces. Oh. A ver este. Ah, ¿qué más? Ah, me estoy quemando. Bueno, no tengo idea de qué es. Parece camote, pero creo que no es camote. Y eso parece queso, pero a la vez no parece. Entonces, no lo sé. Pero, bueno, lo demás sí se ve confiable. Vale, a comer. Y ya por fin en London, en casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.